Esto es, esto es, un revivo informativo de Activa News. Scream Queens resucita. Ryan Murphy está que no para. El creador acaba de estrenar la serie Hollywood y ahora nos ha dejado caer que está trabajando en continuar una de sus series más queridas, Scream Queens. Protagonizada por Emma Roberts, Lea Mitchell, Billy Lord o Jamie Lee Curtis, la comedia de terror nos dejó momentos inolvidables y durante años se ha pedido su vuelta. En plena fiebre de robots, remakes y rescates, no es del todo una sorpresa que su creador, Ryan Murphy, haya estado trabajando para traerla de vuelta tras su cancelación en Fox. Ahora ha confirmado que está más cerca que nunca en un comentario de Instagram que se ha hecho viral. Ante la aluvión de peticiones de los fans, el showrunner contestó lo siguiente, Estoy trabajando en ello. La pregunta que tenemos ahora es, ¿volverán sus protagonistas originales? Ya lo veremos. Esto fue un breve informativo de Activa News.